Un aumento a quienes trabajan de manera contratada con esa modalidad acá en la universidad y, bueno, especialmente debido al aumento del monotributo, que la intención sería que compense un poco ese desfasaje que si no se tiene en lo que perciben los y las trabajadoras contratadas. Escuchamos a Sergio Páez lo que confirmaba aquí en Multimedio Unlar. Perfecto, secretario. Bueno, coméntenos en primera instancia. Este aumento que se anunció el día de ayer, primero consultar, bueno, para contextualizar a qué trabajadores afecta este aumento, bueno, de cuánto va a ser el aumento con relación a lo que se pagaba antes. Sí, buen día. Luego de un hablo de trabajo que se vino realizando con nuestro rector, secretario de Administrativo Financiero, bueno, quien les habla, hemos venido trabajando y viene esta posibilidad de una mejora en lo que es para las locaciones de servicio que cuenta nuestra universidad. Entonces se ha podido lograr un pequeño aumento de 120 mil y llevarlo a 200 mil pesos, ¿sí? Quizás tampoco sea mucho, pero bueno, es dentro de todas las posibilidades que puede nuestra universidad ir viendo este tipo de soluciones. Bien, como usted lo dice, si bien se puede considerar un pequeño aumento, pero ¿cómo puede afectar esto a la comunidad universitaria en un sentido positivo? Es decir, bueno, que se está trabajando y con lo que se puede dar este aumento a la comunidad universitaria. Sí, lo positivo de ello es que nosotros diariamente, mes a mes, de acuerdo a todo lo que se va trabajando desde el área de Administrativo Financiera, se va buscando las posibilidades de mejora para cada uno de estos empleados, compañeros que están en esta situación de locación de servicio y que bueno, nosotros vamos adecuando en función de todo lo que se puede, de los recursos que tiene la universidad para poder lograr estas mejoras. Entonces, lo positivo es que bueno, nosotros tenemos un grupo importante que cumple, suple una función muy importante en todas las áreas de la universidad, desde lo administrativo, desde los servicios generales, en el área de vigilancia, son todas las personas que vienen trabajando y que vienen cumpliendo un rol importante de apoyo en el trabajo y en el cotidiano. Así que lo que se hizo es trabajar diariamente, inclusive en esto, ¿no? De que fue subiendo el monotributo, entonces se va adecuando también estas cuestiones para ir equiparando, ¿no? Bien, ¿y desde cuándo va a empezar a regir este aumento para los trabajadores? Empezó a regir ya a partir de este mes, nosotros estamos bajo la disposición de reconocimiento de servicios prestados, entonces ya los empleados van a percibir a partir de ahora estos 200.000, hasta que bueno, en la medida que se pueda ir mejorando, siempre se va trabajando en esto, ¿no? En poder ir buscando las posibilidades de que puedan ir mejorando en lo salarial las locaciones de servicio. Bien, y volviendo a esto de los trabajadores, estamos hablando de todos aquellos que, bueno, realicen un trabajo acá en la universidad, no se excluye ningún trabajador ni trabajadora, sino que son todos los que están trabajando aquí en un lado. Son todos los empleados que prestan una locación de servicio en la Universidad Nacional de Rioja, va para todos ellos esta posibilidad y esta mejora en lo económico. Bien, y última consulta, volviendo a lo que nos decía sobre el equipo de trabajo, cómo se realizó, bueno, ¿en qué tiempo se realizó? ¿Cómo fueron las charlas? ¿Cómo fueron las tareas para que esto se pueda concretar? Mira, es un trabajo que nosotros lo venimos todos los meses, cuando se hacen las reuniones de gestión, se abalcan varios temas y dentro de estos temas siempre surge esta posibilidad de las locaciones de servicio, de ir buscando la forma de mejorar la situación de cada uno de los compañeros. Esta situación la va trabajando específicamente siempre el área administrativa financiera, ¿no?, en todo esto de ver de qué lugar se van a utilizar los recursos, qué recursos van quedando en la universidad, en función de todos los pagos y todas las cosas que se hacen mes a mes, y a partir de ahí se hace un análisis, un balance, y se dice, se puede hacer esto, se puede hacer esto u otro. Es lo que se vino trabajando y lo que se viene trabajando mensualmente. Hoy es la posibilidad que tenemos esta, de poder hacer y afrontar de esta forma o con esta posibilidad, y bueno, seguramente se va a venir trabajando en todas las reuniones o los procesos lo que viene, ¿no? Siempre y cuando vamos en función de esto, ¿no?, de cómo va la economía a nivel país, entonces también vamos trabajando nosotros desde ese punto, ¿no? Y sobre todo lo fundamental que tiene que ver con el presupuesto universitario, ¿no? dentro de las posibilidades financieras de nuestra universidad se van a poder ir afrontando, porque recordemos que esto se hace con gasto de funcionamiento, entonces es importante primero asegurar, trabajar en todo lo que tiene con la universidad, y de ahí ir viendo todas estas posibilidades. No digo con esto que no es importante, sino que no podemos descuidar el resto de las cuentas que tiene la universidad, del pago diario o mensual, ¿no?, luz, internet, agua, todo lo que se paga en las universidades, el servicio de policía, y dentro de ello, dentro de todo lo que es la alocación de servicio también, que es lo que nos brindan los servicios los compañeros. Bueno, la palabra de Sergio Páez, el secretario general del AUNLAR, confirmando este aumento para los trabajadores y trabajadoras contratadas. Buenísimo.